Mira, ¿te vas pa' aquí? ¡Aquí! ¡Hostia! Utilizar la grieta, ¡hostia! ¡Hostia, que mi cabrón está entrando al hielo, eh, cabrones! Voy a escondidón, eh. ¡Voy a escondidón, eh! Voy a escondidón, eh. Yo no llego. Lo máximo llegamos aquí, ¿no? Yo diría. Lo de aquí, aquí. Yo he quedado aquí. ¡Ay, tío! Se creó, yo. ¡Venir, venir, tíos! Ahí está. Conteo por la tine de escopeta. Voy a escondido. ¿Me dais la escopeta que aquí tengo nueve? Bueno, acolo. ¡Vamos! ¿Vamos a poner los mundes? ¡No, no, no! ¿Me dais la escopeta porque me la dais a... 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 Sí. No se puede pasar. ¿Quién tiene balas de escopeta? Que yo solo tengo nueve. ¿Y de Franco? Que tengo diecinueve. Yo no lo tengo. ¿Tenéis este? ¿Tenéis este? ¿Tenéis la tarjeta roja? No, no, mira, cuando alguien abre la puerta yo hago... Sí, y le matamos, y le matamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Va, va, va! ¡Cogerte a su escopeta! Yo me pongo al medio, el arresgao. Y le matamos todos. Es más que nada, tíos. ¿Ago así? Y vosotros lo tenéis que matar, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno ya! ¡No, va, va, va! ¡Lo tenemos que hacer! ¡Poner esto en su escopeta! ¿Imaginate que hago así? ¡Espera, espera! ¡Callaros, callaros! ¡Espera, ¿cá no hablan con la espada? ¡Espera, ¿cá no hablan con la espada? ¡No hablan con la espada! ¡Ya está ahí! ¡Correr, correr, correr! ¡Abre! ¡Sale la puerta! ¡Joder! ¡Es que tenía la espada! ¡No hablan con la espada! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mira! ¡Gracias!